La última vez en Isla del Drama, los campistas probaron sus habilidades de supervivencia cuando pasaron una noche entera acampando en el bocampamento. La amistad de Katie y Zeti se puso a prueba cuando el sentido de orientación de Katie las perdió completamente. La loca historia de Duncan espantó a los vagres asesinos. Easy les jugó una broma a los dos, disfrazándose de topos. Desafortunadamente un topos de verdad apareció y los dos. Todos pasaron la noche en un árbol. ¡Y eso apesta! Cody se orinó en los pantalones y luego llovió. Básicamente nadie durmió nada anoche. Al final, los vagres asesinos resultaron perdedores. Dejando a Katie sin malvavisco. Sí, el último desafío fue duro. Y si tengo que decir algo al respecto, el de hoy será más brutal. Afortunadamente, sí tengo. ¡Qué fresco horror hemos planeado para nuestros campistas! ¡Descúbranlo ahora en Isla del Drama! Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser. Yo quiero ser famoso. Isla del Drama. Katie, quería que continuaras. Vamos, levántate y vamos con los demás. Katie, te extraño. Fue una landa despedida. ¿Qué quieren? ¿Restragarnos en la cara? Trajimos postre de nuestra fiesta de campaña. Les trajimos un poco. ¿Y qué? ¿Están siendo amables? Está bien. Enfumigó nuestra cabaña y necesitábamos aire fresco. No, es decir, no, gracias, estoy bien. ¿Qué, estás a dieta o algo? No, pero no me gusta la gelatina bien. ¡Serpiente! Cálmate, amigo, es solo un gusanito. Lamento el brinco, pero las serpientes me aterran. Te entiendo. Las minas. Me espantan, viejo. Le temes a las minas. Oye, eso es patético, viejo. Y de repente todos tenían una fiesta de compartir junto al fuego. Ved que habló y habló, que habló y habló, que habló y habló sobre su miedo mortal de ser cubierta con bichos. Harrod le teme a los ninjas y hasta Heather admitió que les teme a los luchadores de sumo. ¿Cuál es mi mayor miedo? Supongo que ser enterrada viva. Caminar en tacones por un campo minado. Me comeré viejos, eso sí es algo loco. Yo nunca subiría a un avión, jamás. A mí me da bien de granizo, es pequeño, pero mortal. Que me abandonen en el bosque. Los malos cortes de cabello. Oh, está bien, cambia las minas. Eso es mucho más aterrador que un campo minado. Tener que desactivar una bomba bajo presión. Yo no le temo a nada realmente. Mentira. Oh, ¿en serio? Mentira. Oh, ¿en serio? Mentira. Exactamente cuál es tu fobia, señor Sabelo Todo. Ah, las figuras promocionales. Oh, ¿en serio? Ah, disculpa. Eso no lo entendí. Viejo, dijiste las figuras promocionales de... Oh, me encanta. Es una figura promocional. ¿Qué sucede, lindión? Ya sabes, esas fotografías de cartón grande que ponen en las tiendas. No, lo digas, viejo. Es como unas fotografías de cartón grande que ponen en las tiendas. O sea, que si tuviéramos un afiche de cartón aquí ahora... ¡Cállate! ¿Qué hay de ustedes? Bueno, yo detesto los mimos. Demasiado. Muy bien, Courtney. Tú le temes a algo. Suéltalo. No, a nada. Eso no fue lo que dijo anoche. Duncan, ¿has considerado que quizás solo te seguía la corriente con tu tonta historia? Claro, seguro, princesa. Di lo que quieras. ¡Cállate! Campistas, su próximo desafío es un pequeño juego que llamo... Factor Miedo. Prepárense para enfrentar sus mayores fobia. Peor que esto... Estamos en problemas. Ahora nuestra primera víctima. ¿Heder? Encuéntrenos a todos en el teatro. ¡Es hora del sumo! ¡Ah! 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 ¡Wen! ¡Tú! ¡Yo! ¡La playa! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Pues duro! Espera, ¿cómo supieron cuáles eran nuestros mayores miedos? ¡Ah! ¿Por qué se los dijimos? Anoche en la fogata. ¿Cuál es mi mayor miedo? Supongo que ser enterrado viva. ¡Esperen! ¡Ellos nos están escuchando! Es televisión real, genio. Siempre nos están escuchando. ¡Eso es como espiar! ¿Chef Hatchet? ¿No tenías una orden especial para Tyler hoy? ¡Las minas! ¡Me espantan, viejo! ¡Las minas! ¡Las minas! ¡Gracias!